Aprovechamos la ocasión para comentarle algunas cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con el Zona Franca, un tema tan, digamos, latente en estos días por distintas declaraciones que se han hecho, distintas cuestiones que se ven en las redes sociales, que en definitiva nosotros como municipio hemos venido acompañando desde el inicio de nuestra gestión, junto con entidades no gubernamentales de la ciudad, fundamentalmente la idea de la habilitación de la Zona Franca para que a partir de ahí se genere un polo productivo que de alguna manera venga a atenuar las graves dificultades que tiene la ciudad en lo que se refiere a la cuestión laboral. En ese sentido, la Nación hizo la habilitación pertinente a la empresa que de alguna manera gestiona la Zona Franca, en esto también está interviniendo el ente Zona Franca monitoreando todas las situaciones y haciendo las cuestiones que le son específicas como ente, la provincia también de alguna manera con la presencia del gobernador cuando vino a anunciar la habilitación, digamos, se unieron todos los estamentos como para que de alguna manera poder empujar la obra. Esto no significa que aquellas cuestiones que son inherentes a ordenanzas, decretos, leyes, no se deban cumplir, o sea, nosotros sabemos lo que causa esto de alguna manera, qué productos se pueden manipular dentro de la Zona Franca, que tienen que cumplir con todas las reglamentaciones ambientales pertinentes, para no solamente para cuidar la salud de quienes trabajen en la Zona Franca, sino también del resto de la sociedad, pero en esto tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, estas de alguna manera habilitaciones las hace la provincia, el municipio de alguna forma lo que puede hacer es no hacerse el distraído con esta cuestión, es cuestión que la estamos haciendo, hemos mandado una nota a la provincia solicitándole distintas aclaraciones al respecto, porque creo que todos tenemos que empujar para que esa sea una zona productiva que pueda generar empleo tan caído en nuestra ciudad y tan necesario. Entonces, despolitizar todas estas cuestiones, y en lo que tiene que ver con las denuncias, bueno, esas denuncias tendrán que correr por los carriles normales que tienen, digamos a través de la justicia, y que la justicia se pida, que lo hagan rápidamente, la justicia independiente, que se pida rápidamente con las distintas cuestiones que tienen, porque si no esto empieza a trabar todos los desarrollos que se puedan realizar. Y por otro lado, porque también genera malestar en distintos a lo mejor potenciales inversores que puedan estar en la zona franca, con cuestiones que de alguna manera todavía no están fehacientemente determinadas o fehacientemente demostradas en la justicia. O sea, sabemos que hay algunas situaciones por los medios, pero bueno, que se encarguen puntualmente la justicia determinada. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo lo que hicimos hasta el presente, es acompañar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de esta zona franca, fundamentalmente para la generación de empleo, de la misma manera que lo estamos haciendo a través de lo que puede ser a futuro el parque industrial de nuestra ciudad, en el predio de Paraná Metal. Reitero, esto no significa, todo el acompañamiento que hemos hecho, no significa que nosotros miremos para otro lado en todo el cumplimiento de las normas que le corresponden al municipio. Podemos agilizar todas las cuestiones justamente en el camino este de alguna manera de generar empleo, pero que de alguna manera hay otras normas que tienen que ser visadas por la provincia, fundamentalmente en lo que se refiere a impacto ambiental, y que también, digamos, de alguna manera nosotros estamos monitoreando la situación para que sí sea. Esto es lo que queremos decir, simplemente para que esto no tenga un manejo político ni ninguna cuestión en esta cuestión, y más en una cuestión tan sensible como el tema del empleo en nuestra ciudad.